El otro día chicos subí un vídeo en el cual forren nuestro Leo en un torneo Hoy chavales os traigo unas partidas en las que si Contaron los puntos bien gente Esta vez jugué el torneo con Pollo, un amigo nuestro Si, se llama Pollo literalmente Carlitus, mi bro Y con doble FN, el tío del sniper Piu piu Espero que os encante un montonazo este vídeo Disfrutadlo, todo para vosotros Y nos vemos, chao chao Chavales, están aquí abajo, están aquí abajo Abajo también Aquí abajo, aquí abajo Están landeando aquí detrás chavales Están landeando aquí detrás ¿Quién en el loot? Le acabas de dar un hecho a este Tiro camas Sigan Toma Hostia, más peña aquí, loco Cuidado Os viene otro, eh No le he dado ni una No Muerto ese Bueno, reaparezco o no Te animo Más gente aquí al lado, gente al fondo Tienes pipa ahí de oro, eh 21 white Por ahí al fondo, no 21 30 Otro landeando, otro landeando Nos reventamos en el aire 31 1 de vida, 1 de vida 28 28 28 27 Guay le he dado, está uno Están aquí abajo, chavales Son 3 aquí abajo No tengo nada de cura yo, eh Uno muerto Muy tocados otros Están aquí, chavales Se va el otro Están muy tocados Están aquí, chavales Se va el otro Están muy tocados Aquí viene la luz de conmigo, ¿no? Sí, si queréis He pillado una llama aquí, chavales ¿Queréis match? Eh, chavales, aquí se están pegando Se están reventando, gente Se están reventando Unos pequeños materiales, tío Va a pegar aquí Pero que sí, hombre Oye, no puedo pillar el botiquín, tío Muy tocado uno Se pira Tengo plases para vosotros Os puedo poner full, chavales Otro muerto No veo a nadie No veo a nadie Dispara otro ¿Dónde están? Ahí no hay al fondo Sí, aquí abajo hay otro, chavales Creo Oh, sí, tomo No veo Vicente, lo veo, lo veo Qué locura Qué cojones Qué locura, qué locura Qué locura Hay gente izquierda también, chavales Por si queréis mirar Vamos para izquierda, si queréis, gente Sí, sí Yo voy full full En la casa todavía hay gente Ahí en la espalda ¡Ah, madre mía! Dale, puse el puente conmigo Sí, sí, sí Sí, sí Hay gente en el puente Aquí en la casa esta Muy tocado esta peña Reventado, reventado Madre mía, pobrecito Dale A mí, a mí Cuidado, voy 31 Está aquí dentro, eh Sí, hay que entrar, hay que entrar El de lego Se pira, se pira, se pira Por aquí abajo He quedado Estoy echando un bote Cuidado por ti Juegan muy bien Juegan muy bien ¿A mí pertenéis? El 25 white Uno tumbado de ellos, chavales Uno tumbado de ellos Por si queréis pushear, eh Sí, yo pushearía, yo pushearía, eh Me están reanimando, me están reanimando Gracias No, no, no ¡No para arriba! ¡Hala, que hay uno arriba! No tenemos movilidad, eh Pensaba que era bajo, chavales Pensaba que era bajo Aparezco, eh Mmm… Solo hay uno aquí dentro, eh No, pero tienen que… Sí, sí, tienen que estar ahí dentro No sé cuántos Pero aquí abajo Se ha tirado, se ha tirado Buenísimo, rematar, rematar para mi res No, se ha rematado solo Los otros, ¿dónde están? Aquí al delante hay otro Uy ¿Bueno? ¿Y volando hay otro? La bala, tío El que vuela… El que vuela con doble No le veo Me he tirado ese, eh No veo coordenadas 26 white 26 más Tiene que ser una bala ¿Ni una bala? ¿Qué tal al fondo? ¿Pegando esos, chavales? El que me ha disparado del fondo Lo he dado, tío ¿Se están pegando al fondo? El arbusto Lo bueno es que… Conservo bastante Lo bueno es que no te han apuntado ahora mismo, ¿no? Me he tornado No, yo me acabo de morir Hay gente que atrás también Tengo fuerte, sé si queréis venir a por mí Nada, me pusieron, chavales Es que no sé dónde están Aquí detrás Me rompen el arbusto Joder Ah, rapaz ese, sí 80 ese Yo no creo que de ahí Uno por la derecha también Buena 120, 60, 200, muerto Buena Vamos un poquito, venid Vale, teníamos uno aquí En este arbusto O sea, porta, porta 140 Carlos Cuidado, cuidado No, no me he dejado What? Encima del árbol, eh Encima del árbol, está aquí en este Dejad, detrás, chavales, detrás Me ha caído Madre mía Se ha literalmente suicidado Nos están cayendo, creo que otro equipo por la espalda, eh Chavales, el arbusto, el arbusto hay gente Aquí hay gente Sí, hay peña ahí Cuidado, cuidado, mucha peña Ahí hay como unos cuantos en agua, eh Brother, que locura, tío El fuerte de la derecha, chavales, el fuerte de la derecha El del agua, este de aquí, lo marco Este de ahí, este de ahí Este de ahí, peña Nos están apuntando todo el rato Destruyo, destruyo, destruyo Tío, nos están greifeando mutuamente Lo matan, lo matan a este, eh Lo matan, lo matan Dale, dale, está blanco, está blanco Venid, venid, pulseo En ese de ahí hay gente también 31 a este de aquí Cuidado con los de adelante, eh Cuidado con los de adelante Si es que no se pasa nada, bro Estamos cubiertos de todos lados Está aquí destruido a gusto este, eh Sí ¿Tenéis sniper para... No, yo lo tengo, yo lo tengo No Segundito que marco a zona Uno aquí en este arbusto Cuidado, le he dado una bala Yo le di 30 37 le he dado yo la última bala 25, blanco, blanco, blanco Vicente, balas da R 22 25, guay 25, guay Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto No lo rompen Aquí en frente hay peña Aquí en frente hay peña No van a reventar, eh No van a reventar, chavales Vale, vale, buen fuerte, buen fuerte Buena, buena, buena Con la izquierda hay muchos en el agua, eh No van a remover ¿High precursor? Ni prepara esto Le están dereteando No, 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 no Ahora sí Muerto, muerto, muerto 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 Puseo, puseo SEO Me puedes reanimar, me puedes reanimar, chavales Cuidado Tenéis aquí curas y cosas, eh Nos expanden del lado, de la derecha también Le veo, le veo 82 más fuerte ese Uno de vida, uno de vida Cuidado Van a por el drop 37 white No, solo tengo un impulse, hay que llevar cuidado Otro, otro, revivir Se ha mirado, bueno Si, podéis revivir Cuidado, cuidado Ahí por abajo Dale, saco a estos, saco a estos con un impulse Miradles, a los del fuerte, a los del fuerte Miradles Espera, 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 que estemos todos mirando Muerto Buenísima Muerto 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 No, no, no Pamear y ya está 80, uno Chavales, hay fuertes aquí abajo en mi loot Ahí, 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 que hacen fuerte What the fuck No se ha sacado los tres, eh Buena Aquí atrás, atrás de la roca Uno, nada, tío Me ha caído uno en la boca Muy tocado uno de ellos, eh Muy muy tocado uno de ellos Ah, fuck, tío Ah, acá la última squad Vale, buena, muy tocado, uno muy tocado Están muy lows, eh Uno muerto 3, 2 para 3, creo Tenéis una aquí, una aquí y otra abajo Otra aquí abajo, eh Muy importante que nos reanimen, eh, chavales Una aquí, curándose con mini, está jodido Tenéis la info del de pollo, eh Y os juntos No, es que 80 Buena Buena Muerto Aquí, aquí, detrás mía, en mi cuerpo Pergeado, muerto Buena Buena Que buena Madre mía, la cinta ¡Qué es esto! Buena ¿Qué es esto? Me estoy mareando, tío Qué locura Madre de Dios, tú Un viejo como yo ya no está para estos trotes Granadas Bro, suspira Se me mata Y me ha llegado a un franca ¡Socalo, mira, mira, mira! 150 ese, peter Muerto No he vida, no he vida, chavales Aquí no he vida Le bloqueamos, le bloqueamos No se va, no se va ¿Me puedes dar res, res, res? No, mierda Hostial, tú y la esto otra vez Este es de la partida anterior Que pesada ¡A dormir! ¡Escuadurlo eliminado! ¡Seis muy buenos! ¡Mami! ¡DOS MEINS! ¡Que te vas a la lobby! ¡Mami! Comigo uno Se va Estoy muteado No, no, no Eh, me vienen todos ¡Hola! Eh, la zombie es uno de la Estoy muerto Bueno ¿La zombie está tocada? ¿La tienes aquí? Bueno Bueno ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? No, si me tengo... Está muy tocada, está muy tocada Lo matate ahí Ya me quedo vivo Vicente, por favor Vicente, Vicente ¡Ah! 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 Pero tú tranquilo Deja de perder el tiempo Deja de perder el tiempo ¡Una rostra! ¡Una rostra! ¡Una rostra! ¡Una rostra! Deja de perder el tiempo, eh, tío O sea, sigue perdiéndolo Eh, no renimes al pollo tampoco ¿Un segundo? Eh, no tenían más loot estos, eh Aviso Vamos a pillar al sniper, mierda Carlos, que vienen, que vienen Otra vez Eh, ¿quién ha quedado? ¡Que ha quedado! ¿Quién está igual? ¡Carlo, otra vez! ¡Ombi! Madre mía, estoy muerto Carlos ¿Qué hace, qué hace? ¿Pero qué vas a estar muerto? Pues este tío está flipado Mira al de abajo, mira al de abajo Mira, muerto también, venga Buena, está eliminado Por ahí, está todo ¡Ey! 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 Oye, pollo, pollo, lleva cuidado, pollo Ah, nada, que me he cargado uno, chico ¿Podéis saltar todos de golpe? Muy brazo, no, no, no Eh, eh, que al oscura lo que me ha ganado hacer Pero hay más Chavales, aquí, fuera, fuera, claro El Vicente dando vueltas ahí a... Brother, que me estoy curando, ¿qué hago, tío? Bueno, ok 47 de mocha Es que hay uno, ¿no? ¿Has visto? Un largo, muerto, buenísima Eh, uno en un árbol o algo, chavales Lo teníamos justo aquí detrás Ah, detrás Tengo uno aquí, conmigo Arriba el árbol, muerto, os lo tiro como si fuera un cochinillo Tíralo, tirado el cochinillo Eh, no me dejan tirarlo Que te caes tú también Para nada me he quedado a... No me lo puedo creer, pobre chaval Madre mía Le metió 140 y lo ha matado a otro ¿Qué tal al fondo? Muy tocado Son una escuadra aquí al fondo, chavales Creo que son los del fuerte ahí ¿30 o 60? Sí Sí, en el fuerte No, no, tengo impulses para ir con vosotros Si no Eh, hay uno tumbado, eh No, gente Oh, heads Os van a pusear, chavales Os van a pusear Qué buena, pollo No se lo lleva, tranquilo La madre que me parió Dos de vida 100 a uno, 100 a uno No, con el loot que llevo 110, muerto uno 110 Muerto otro, muerto otro Buenísima, chavales Qué buenos sois Es que podéis venir a por mí Es que podéis venir a por mí Es imposible Miradme, soy un alma cariñerativa Soy un alma aquí Un alma en pena, chicos Me van a rematar Tenéis un hombre fuerte En el fuerte mío tenéis uno Aguanta, cuidado, doble, cuidado Estamos por aquí, uno ¿Cómo? Uno de vida, uno de vida, chavales Reanimo Vamos Qué bueno eres, bro Detrás mío hay otro Aquí no hay nadie Ay, que lo tengo aquí Que me ha asustado, coño ¿Tú más viene otro? Pero hay más gente por aquí Vale, necesito vida verde ¿Tenís algo de vida verde? Llevo mierda, llevo mierda Llevo mierda Llevo mierda 100%, no, no Estoy reportado, estoy reportado Me cago en la hostia Acabo el torneo en las Murph, eh Acabo el torneo en las Murph 100%, bro Hostia Chavales, teníamos un solitario aquí, eh Está aquí detrás del albusto, chavales ¿Pero qué haces de Z? Bueno, bueno, bueno Vas con la superhéroe ¿Cómo que Z, Z, pringao? ¿Otro conmigo? No, no Muerto este Por eso no, va Enston Por eso no Bueno, aquí a mi lado Eh, me han delteado Muerto, otro 120, muerto Muerto Buenísimo Doble, cuidado Este fuerte es nuevo Doble Este fuerte es nuevo Este nuevo Chavales, tenéis 25 fuertes Hacer varios para arriba Hacer varios para arriba Y pilláis que no hay cohetes ¿Sabes cómo hacerlo? Lo doble a la derecha Si le das a la derecha Mira, dale al piquito Que sobresale la esquina A la derecha No, a la derecha Insano, insano, insano No la han tirado, chavales No lo han tirado, chavales Qué locura No, no, no lo han tirado Dale, dale Vicente haz algo, gánala, gánala, haz algo Muertos atrás Uno de vida, uno de vida, uno de vida ¡Buena!